En Loreto se ha detectado un brote de la enfermedad denominada meningococida que ya ha causado la muerte de una persona en Putumayo y hay dos menores de edad en la unidad de cuidados intensivos. Esto está preocupando en Loreto porque es una enfermedad muy, muy infecciosa y que tiene un periodo de incubación muy corto. Según he estado averiguando durante toda esta tarde, las personas pueden fallecer hasta en 48 horas. O sea, 48 horas son suficientes para acabar con la vida de una persona. Ahí tenemos las imágenes. Los menores se encuentran internados en el Hospital Regional de Loreto. Y la bacteria podría ser fulminante ya que en menos de 48 horas puede acabar con la vida de un paciente. El brote de una enfermedad bacteriana viene atemorizando a los pobladores, sobre todo los que se encuentran muy cerca a la frontera con Colombia, exactamente en la provincia de Putumayo, ubicado en Loreto. Este sería denominada meningococida y se ha presentado en seis menores de edad de los cuales uno ha fallecido y dos están luchando por sus vidas en la unidad de cuidados intensivos. La gerente de salud de Loreto se pronunció sobre esta bacteria. Yuri Alegría Palomino mencionó que esta bacteria habita en la garganta de las personas y que cada cierto tiempo se activa. Además, podría ser fulminante y, como les decía, en menos de 48 horas podría terminar con la vida de una persona. Se han registrado seis pacientes del nivel secundario, cuatro de ellos fueron referidos a Iquitos, dos ingresaron a UCI, uno fue dado de alta y en estrecho y el otro falleció. Se escuchó decir a la funcionaria. O sea, es una bacteria que ya vive en el cuerpo humano pero que se activa. Algo debe activarlo. Los pacientes en este caso son alumnos de una institución educativa. Todos aparentemente contrajeron la bacteria en el mismo lugar. Todos se contagiaron en el mismo lugar. Es algo que las autoridades de salud deben investigar, por supuesto. ¿Qué más podemos saber? ¿Cuáles son los síntomas de la meningococica? Fiebre alta, dolor de cabeza, lesiones en la piel, náusea, vómitos, sensibilidad a la luz, rigidez en el cuello, alteración en el estado mental, fatiga, respiración rápida. ¿Qué partes del cuerpo afecta la meningococica? Hasta el momento se sabe que puede afectar el cerebro y la médula espinal. Por ello, los médicos se encuentran realizando todas las diligencias respectivas con los pacientes diagnosticados para que logren estabilizarse con prontitud pese a su delicado estado de salud.